Buenos días amigos de Cocosas, hoy en este primer video desde nuestro invernadero 2.0 vamos a hablar un poco de las malas hierbas, las malezas, que en realidad, bueno, malas no son pero pueden ser incómodas, molestas o estar en el lugar poco oportuno entonces cuando queremos cultivar hay muchas malezas que tienen raíces muy fuertes que hacen mucho tejido bajo la tierra y esto impide el correcto desarrollo de las plantas que nosotros queremos cultivar, de las hortalizas u otras plantas entonces no tenemos más remedio que quitar estas malezas existen varias formas de hacerlo una forma de ello es usar, por ejemplo, una solución de vinagre y agua en la tierra pero esto asidifica un poco la tierra, a mi mucho no me agrada por más que sea un elemento natural, el meter elementos en la tierra ajenos a la vida terrestre y aparte mata también otra forma que hay, es muy normal en la gente que cultiva, es solarizar la tierra esto es cubrir la tierra, una extensión de tierra, carpirla un poco cubrirla con un plástico transparente y dejarla unos días, 10, 15 días a pleno sol en la época más alergia del verano, para que se queme, literalmente otra forma es quemarla, literalmente, también existe esa forma hay gente que pone las montañas de tierra sobre una chapa, por ejemplo, y hace fuego debajo y así esteriliza la tierra, yo todo esto lo encuentro aberrante ¿por qué? porque básicamente matamos la vida del suelo que es lo más rico y lo que más puede aprovechar nuestros vegetales luego entonces la única forma que hay es tratar de manualmente quitar las hierbas es trabajo, pero hay que hacerlo y luego utilizar técnicas para que éstas no vuelvan a invadirnos dentro de esas técnicas para que no vuelvan a invadirnos la mejor y la que mayor resultado da es el acolchado ¿verdad? el acolchado realmente si uno hace una buena remoción de malas hierbas y luego acolcha todo, aparte de ganar en humedad, de ganar en aporte de nutrientes al suelo el acolchado es bastante aliado para impedir el avance de las malas hierbas sobre nuestros bancales o mesas de cultivo, lo que fuere el suelo, por ejemplo, del invernadero también que pisamos aquí en vez de acolchado lo que he hecho es cubrirlo a serrín ahora vamos a pasar un poco a cámara en mano y vamos a ver en detalle todo esto que les estoy contando bueno, aquí podemos apreciar un acolchado está hecho con césped, siempre césped, de cuando se poda el césped lo guardamos y lo usamos como acolchado es una de las variantes de acolchado que podemos ver abajo en la descripción les dejo varios posts uno de cómo hice el invernadero otro sobre los acolchados, tipos de acolchados y qué resultado da lo que ven ahí es rúcula que ya está creciendo ¿ven? son pequeñas rúculitas que ya están creciendo afuera como pueden ver todavía tengo nieve, pena primavera pero bueno, ya esperemos que dentro de poco se vaya este es el camino, ¿verdad? el camino entre los distintos bancales estamos preparando el invernadero para recibir el verano, la primavera y estamos, bueno, cambiando los cultivos sembrando cosas nuevas y demás el camino, porque es importante tenerlo limpio así como está si yo dejo las malezas, el pasto en el camino luego rápidamente pasa tenga lo que tenga aquí hay distintas técnicas de bancales hay hechos con piedra así pueden ver que tengo hechos con botellas aquí tengo hechos con madera ¿ya? este entonces las hierbas pasan por debajo de lo que uno tenga de las botellas, de la roca o por la comisura entre dos botellas se puede ver como pasa la mala hierba de un lado para el otro entonces es importante despejar todo y para que no vuelvan a surgir en lo que es el camino que uno pisa normalmente yo lo que puse es acerrín es una capa gruesa de acerrín acerrín de bosque nativo de hecho estoy poniendo todavía aquí pueden ver que tengo un balde con acerrín y que aquí estamos todavía trabajando en quitar las malas hierbas el acerrín lo que hace es ralentizar digamos el surgimiento de malas hierbas también que uno pueda ver rápidamente donde hay una saliendo y esta es la herramienta que más uso para quitar malas hierbas es una herramienta que tiene la ventaja que la ponemos en la tierra cinchamos hacia arriba y la logra sacar de la raíz digamos entonces esto es césped es un tipo césped que crece aquí que hace mucha raíz mucha raíz unas raíces muy apretadas que ahogan cualquier planta entonces trato de no dejarlo crecer lo mismo pasa allí si vemos entre las botellas también están creciendo ahí eso se llama mirenrama es una planta buenísima pero también hace unas raíces impresionantes y en el huerto no la quiero afuera tengo muchas mirenramas es una planta sincatrizante es una planta bonita además da unas flores preciosas blancas chiquititas un montón de flores pero ya les digo que en el huerto no es algo que vayamos a querer aquí tenemos un bancal que todavía estamos empezando a preparar digamos aquí hay un montón de malas hierbas que como ya les dije en realidad no son malas fundamentalmente que tenemos tenemos este césped aquí tenemos un interesante por ejemplo este de aquí que me voy a tirar ahora esto es un ráfanus silvestre un rábanito sería un rábano silvestre que crece en forma silvestre la hoja es bien similar si alguna vez plantaron un rábanito al rábanito pero hace una raíz es comestible se puede comer es una planta comestible no tiene un gran sabor particular pero bueno se puede comer la raíz igual que si fuera un rábano que de hecho lo es y es una planta bastante invasiva o sea si alguna vez tienen una hace como unas vainas y luego desparrama sus semillas muy agresivamente por todo el terreno aquí tenemos una parte y esta parte del bancal nunca fue utilizada todavía en esta parte como pueden observar yo la había dejado tapada con restos de césped o de otras plantas que habíamos sacado al huerto y verán que no tenemos prácticamente salvo algunos no tenemos prácticamente césped mientras que las partes aquí que estaban más descubiertas que no habían sido tapadas el césped está haciendo de las suyas por eso les decía que el agolchado aparte de servirnos porque da humedad al suelo porque mantiene el suelo oscuro porque mantiene la vida del suelo nos sirve también para minimizar el avance de las malas hierbas bueno y eso era un poquito lo que quería mostrarles en cuanto a las malas hierbas esta existen muchas herramientas para quitarme la hierba esta es una lo otro que hago cuando estamos en bancal grande digamos no en el invernadero sino afuera es utilizar simplemente la lazada o alguna otra herramienta a poder estilo y ir levantando digamos esa capa de vegetación que hay primero y voy retirando toda esa capa entera la saco en carretillas y luego paso a preparar suelo de la forma preferida otras cosas que he probado es por ejemplo cuando tengo que preparar un bancal poner directamente sobre sobre el suelo con sus hierbas con todo cartón por ejemplo y arriba entonces poner compost poner tierra y demás a la larga las hierbas que quedaron abajo del cartón vuelven a aparecer entonces mi recomendación es que la primera vez al menos hay que quitarla en forma manual toda la que podamos tratar de no dejar raíces de no dejar nada que pueda este volver a brotar y volver a crecer esa mala hierba bueno amigos espero que les haya gustado el video que le den a suscribirse abajo a compartir también en la descripción acuérdense que van a estar los posts de Cocosas haciendo referencia a distintas cosas al invernadero al mulch o acolchado que hacemos en el suelo a como quitar malas hierbas un poco más en profundidad lo describimos en el post y ya haremos próximos videos aquí en el invernadero y de otras cosas también que tengan que ver sobre la ecología la permacultura el vivir de una forma más alternativa digamos y acorde con el medio ambiente de la forma más sostenible posible si les gustó el video acuérdense suscríbanse y nos estamos viendo en próximos videos muchas gracias amigos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video